Ya estoy cansada de mi esposo, y se me ha ocurrido una muy buena idea, le dejaré una comida que le envié pa'l lobby. Bueno, vamos a hacerlo rapidito antes de que se enteren. Hey hijo, ¿podrías traerme algo para picar por favor? Ok, pati, ya voy a por algo. Hey, espera hijito, mire, les he preparado unos ricos perritos calientes a ti y a tu padre, pero hijito, super importante, este perrito caliente, es para ti, y este que hay acá, es para tu padre, que no se te olvide hijito. Ok mami, a sus órdenes. Perfecto, el primer paso ya está hecho, mi plan está saliendo como esperaba, solo falta que mi hijito le dé el plato a mi esposo, y después, él se meterá a ese rico majar por la boquita y se irá pa'l lobby, que bien, así ya podré tener todo el dinero, la casa y el auto, ay que feliz estoy. No me acuerdo de cuál era mío, y cuál de mi pati, bueno, no creo que realmente importe, toma pata. Ay, me, siento, raro. Ya lo envié pa'l lobby a ese señor, ¿qué le ha pasado a mi hijo, qué, ah wey? Ay wey, soy un fantasma. Lo sabía madrecita, ya vienen los médicos, para que te curen esa cabecita. Ay wey, volveré a mi cuerpecito, quiero ser un perrito no un fantasma. Falsa alarma, cambie el bote, era solo sal. Dios, no me lleven por favor. Señora, usted se viene pa'l calabozo. Ah, 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 ah. El karma en forma de caballero. Ah, 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 ah.